A casi un mes de la muerte de Octavio Caña, hermana del actor da devastador mensaje. A casi un mes de la muerte de Octavio Caña, la hermana del actor manda devastador mensaje a través de sus redes sociales. Ciudad de México. Guión El próximo 29 de noviembre se cumplirá un mes de la muerte de Octavio Caña, actor que, en vida, interpretó al entrañable personaje de Vecinos, Benito Rivers. El pasado viernes la hermana de la joven celebridad compartió un devastador mensaje en su cuenta de Instagram. En este mes, Berta Ocaña ha resaltado por estar muy activa tanto en la investigación de la muerte de su hermano, así como en apariciones públicas, ya sea en la marcha para exigir justicia por la resolución del caso, el homenaje de la Plaza de las Estrellas, además de que defendió públicamente a Nerea Godínez, prometida del actor, sobre las acusaciones de que ella tuvo que ver en la muerte de Octavio. A su vez, Berta ha vivido, como ha podido, el duelo por la pérdida de su hermano, el cual trata de sobrellevar publicando fotografías de ellos juntos a través de su cuenta de Instagram, donde recientemente envió un devastador mensaje, en el que dejaba en claro cuánto lo extraña. En esta ocasión, la joven Ocaña acompañó su publicación con una selfie de ambos, en la que ella parece sonriente, mientras que a él se le puede ver más serio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.